¿Qué es el ayuntamiento? No queremos veleños de primera, de segunda ni de tercera. Por eso se constituyó Por Mi Pueblo Vélez Málaga, que nace de todos los núcleos de población del municipio y converge en un proyecto de ciudad. Por eso Por Mi Pueblo Vélez Málaga le pide el voto. Porque creemos que somos la mejor propuesta, la mejor alternativa, somos la mejor iniciativa para resolver los problemas que en este momento tiene nuestro ayuntamiento seriamente de gobernar. Tenemos el mejor proyecto, el mejor equipo y yo me comprometo a trabajar denodadamente por volver a ser el mejor alcalde de Vélez Málaga. Le pido el voto para Antonio Subirón, para Por Mi Pueblo Vélez Málaga.